¡Un patrón, chavales! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Ey yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Pico de puta! ¡Tú sabes pagar a él que es senable! ¡Porque por mi cuento yo trabajo con el padre! ¡Tú sabes que eres méxico! ¡Eres mi senada! ¡Me rompes un coma! ¡No vales mi séptimo! ¡No me escupes otro! ¡A la vez tú estás y te mando a la cumpa! ¡Me ponen un cumpa! ¡Sí! ¡Me cumpa y flipa! ¡Mante un saludo! ¡Hay que ver! ¡No hijo de puta! ¡Porque yo no como nada! ¡Tú tan solamente me echas para hacer nada! ¡Y cuando tú no siempre hablas de la acercito! ¡Me llevas a la acercito! ¡Me llevas a la acercito! ¡Pero siempre recupido! ¡Compadre! ¡Aprender el petalle! ¡Caller! ¡Un cospa! ¡No dos ni tres ni ne! ¡Tenemos cuantos! ¡Te tiro nada! ¡No me empujes, cabonazo! ¡Y hoy hijo de puta! ¡Un poco de respeto! ¡Porque al fin era tonto! ¡Que yo no como tanto! ¡Porque hijo de puta! ¡Ni me transforma a los patos! ¡En la batalla cercana! ¡Porque no hay un repaso! ¡Un repaso de la barra! ¡Venga! ¡Va a empezar a tumbar como una barra de espera! ¡Fueron las campanas de espera! ¡Hostera! ¡Eres un grosero! ¡Un marijonazo de mierda! ¡No hijo de puta! ¡Ni me transforma a los patos! ¡Porque tú todavía no puedes cavar el instrumental! ¡Tú eres una rata de cloaca! ¡Yo un negrato! ¡Porque ya me resistí! ¡No eres un pan! ¡Eres un ciclo! ¡Ni me transforma a los patos! ¡Va, va, va! ¡Va! 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 ¡Se que va! ¡No puedes pensar en una caca! ¡Tu padre habla por frac! ¡Cállate a la rata! ¡No hijo de puta! ¡Porque no quieres un número! ¡Porque el niño siempre lleva al tercero de a nivel! ¡Tú que me vas a acostar! ¡Hijo de puta! ¡Dónde aquí se sabe! ¡No doy en el cien por ciento! ¡Dale cien por ciento! ¡Aprende mi jaca! ¡Lo has escuchado! ¡Está en una caca! ¡Reciaré! ¡Aprende a cabalgar! ¡Aprende de vez en mi vida! ¡Ni en el cien! ¡Yo hijo de puta! ¡Ya la acabo en el vidrio! ¡Porque ella siempre se lo ha dado con su tiro! ¡Eh hijo de puta! ¡Yo muero desde cinco tiros! ¡Porque él todo hace casi siempre refugio! ¡Tanto fisco! ¡Tanto fisco! ¡De la mente rico en cinco! ¡Primo! ¡Eres el alto grande! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me llegamos de Cristo! ¡Machito! ¡No hijo de puta! ¡Tú no hay capa allá! ¡Martinaco! ¡Te voy a hablar con tu fútbol! ¡Tú recuerdo la escena de la improvisación! ¡No hijo de puta! ¡Yo recuerdo la improvisación! ¡Ves! ¡En improvisación! ¡Se pone con dole! ¡Mona! ¡No voy yo! ¡Jugada! ¡Y timón! ¡No! ¡Tengo otro campeón! ¡Me distra el mar! ¡A recipes! ¡Qué emocionos! ¡El puta Visha! ¡O ripple, audio! ¡หนelos vamos a Wendy Castle! ¡Tres, dos, uno!